BOMAKER BARRA DE SONIDO DE DISEÑO El punto débil de las televisión LED es el audio. Mi Sony KD65X G9505 no es una excepción. El problema se agrava con las plataformas de streaming. Por ejemplo, el audio de HBO es pésimo, obligándome a subir el volumen hasta el 85% del máximo, y a pesar de ello tener problemas para entender algunos diálogos. No quería realizar una gran inversión pero aspiraba a poder disfrutar de un sonido más acorde con las características de una gran imagen. Es en este contexto, y viendo las excelentes opiniones, que me decidí por esta barra de sonido. No me ha defraudado. Por un precio más que razonable, he resuelto las carencias del sonido nativo de mi televisión. No es únicamente una cuestión de potencia en vatios sino de la calidad del sonido, gama de frecuencias captadas, claridad de diálogos, presencia, etc. Inicialmente, conecté la barra a través de la salida óptica de audio de la televisión. Con esta opción, el audio de la televisión queda anulado. Panasonic SC BARRA DE SONIDO Vamos por partes. Quería instalar una mini barra de sonido para mi televisor Samsung LED, no Smart, ya que el sonido del mismo sobre todo en bajadas en streaming era muy malo. Sonido de bote de lentejas y diálogos incomprensibles. El USB lo tengo ocupado por el Chromecast por tanto necesitaba conexión por cable óptico o bien HDMI, ya que los de Samsung por lo visto tampoco saben lo que es una salida AUX. La primera barra que pedí, una Bomaker 30W, por lo visto no soporta Dolby. ¿Qué cosas no? La cuestión es que no conseguí que sonara con el cable óptico. Esta no tenía entrada HDMI. A devolverla. Segundo intento, la Panasonic, que, aparentemente podría conectar a la tele por HDMI. Graso error. Ya que según parece el HDMI tiene que ser ARC. Y de los 4 HDMI de mi tele ninguno es ARC. No desisto y me pido un cable óptico Ivanky. Muy chulo. Y con este cable. Tatachin. Éxito. Consigo la conexión SIM. BARRA DE SONIDO CIRCULAR Tenía ganas de tener una buena barra de sonido para mi habitación. Además de ir buscando las características que todo el mundo busca, calidad de sonido y potencia sin distorsionar. Iba buscando una gran barra, que ocupara la gran mayoría del hueco que tenía libre para ella, más de un metro y menos de uno diez metros. Que tuviera mando a distancia y que fuera muy elegante punto al comenzar a buscar. Encontré todo tipo de barras de sonido. Más baratas, más caras, más grandes, más pequeñas, pero finalmente me decanté por esta. Por sus múltiples cualidades y por ajustarse perfectamente a mis necesidades punto estamos hablando de una barra con un sonido potente. Con 50 vatios y muy nítido, incluso con el sonido a tope. No distorsiona lo más mínimo punto mide uno apóstrofe cero dos metros. Teniendo un diseño muy exclusivo con el que se puede dividir en dos para colocarlos en vertical con sus bases incluidas. Perfectas para ponerlas en los laterales de un televisor y hacer un. Gracias. 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 LG SJ2 Barra de sonido Aunque siempre soy muy escéptico con las barras de sonido de gama baja de compañías como Philips o LG, esta vez he quedado gratamente sorprendido. Se trata de una barra con una configuración de canales 4.12 estéreo frontales en la barra, con un toeter y un midwoofer por canal, el subwoofer inalámbrico y dos altavoces surround con un transductor de rango completo. El subwoofer es inalámbrico y se conecta automáticamente a la barra, y los altavoces surround con conectados por cable a un receptor inalámbrico que también se conecta automáticamente cuando los activas con el mando a distancia, ya sea pulsando durante dos segundos el botón real level más o activando el modo cinema punto el conjunto ofrece un sonido más que decente por el precio que tiene. La barra no es una maravilla en cuanto a sonido, sobre todo le faltan medios, algunas voces suenan muy planas, sin cuerpo, pero en general está muy bien. Lo mejor que tiene es la LG SJ1 Vara de sonido Si buscas mejorar el sonido de tu televisión, es imprescindible tener un sistema de sonido externo. En mi caso quería una Soundbar 2.1, y elegí este modelo porque se integra perfectamente con mi televisión LG. De esta manera se enciende y se apaga automáticamente cuando lo hago en la televisión, y desde su mismo mando controlo el volumen de la Soundbar punto si quieres modificar el sonido. Modo estándar Modo cine Modo noche Modo noche o más barra sonido en concreto del subwoofer puedes utilizar el mando que trae la Soundbar. Si no, no es necesario.El sonido no es espectacular así que si eres exigente este modelo no cubrirá tus expectativas. Sobre todo porque no es compatible con sistemas Dolby Atmos u otros avanzados, para ello debes ir a sistemas más caros, por lo menos el doble. Sharp HTSB 110 Barra de sonido Quería mejor sonido, más nítido y sin demasiados bajos. Que se entiendan los diálogos y sean limpios. El caso es que tiene dos vías para cada canal. Resultado, mejor sonido que el del televisión sin esperar nada de estudio ni graves intensos que den sustos en explosiones de películas. Por otro lado, tiene mini hack 3.5 óptica y bluetooth, que se controlan con el mando que trae, y se puede controlar con el mando del televisión además de que se enciende, y apaga al encender y apagar la televisión. En mi caso es un LG, normalmente tengo por una salida óptica a un emisor de bluetooth, para unos auriculares siempre activa. LGS K1 Barra de sonido negro Compré el producto a través de una oferta de Amazon Warehouse y el servicio fue estupendo. La web describía el producto como nuevo, y solo el embalaje exterior, está levemente dañado. Lo compré porque el precio era significativamente inferior al normal, y además tenía un 20% de descuento adicional, de manera que me saló la barra por 230 euros. Y el producto cumplía las especificaciones dadas en la web. Barra de 6 centímetros de alto y bastante larga, no me acuerdo. Con el subwoofer inalámbrico que se conecta automáticamente. Aporta un buen sonido y mejora mucho la calidad del audio que dan los altavoces de la televisión. Escogí esta barra porque mi televisión es LG, y no he tenido ningún problema con la conectividad. Eso sí, a la mínima que se pueda, se tiene que conectar la barra a la televisión con el cable HDMI, no con el óptico. El HDMI es mejor.